hola qué tal muy buenas tardes apreciados amigos y seguidores de mundo hispánico en facebook pero que esté muy bien un saludo muy cordial de este su amigo y su reportero mario guevara como siempre dándole noticias información de mucho interés para toda nuestra comunidad y pues bueno ya que se comenzaron a conectar quiero comentarles un poco sobre mi crónica de este día tiene que ver con bueno feliz miércoles verdad los que están conectando pero tiene que ver con un hombre de origen hispano rosendo rosendo jiménez se quiso pasar de listo este hombre que es padre de cuatro pequeños un hombre un abnegado esposo por lo menos eso creían todos hasta que cometió una de las peores estupideces y bueno este hombre está acusado de haber intentado asesinar a su amante de acuerdo con las autoridades del condado de forza y este hombre simple y sencillamente tenía aparte de tener su esposo tenía una relación extramarital con una mujer a la que conoció ella era una mesera de un restaurante de su localidad se hicieron comenzaron a salir se hicieron novios y pues este hombre lo que hizo fue que de repente cuando la mujer lo descubrió y le armó el problema que ya se imaginan este hombre terminó su relación pero aparentemente no se creía todo sin embargo el día el 11 de mayo del año 2018 lastimosamente verdad esta mujer se le ocurrió salir a darse una vuelta con él el hombre antes de atacarla le dijo feliz día de la madre como recordemos que un día antes había sido el día la madre y agarró con un objeto puntiagudo filudo y le partió la garganta literalmente le hizo dos cortes en la garganta y la dejó ahí a su suerte tirada abandonada en el carro desangrándose mientras que él se fue pues resulta ser que para su mala suerte no esta mujer sobrevivió porque un patrullero del estado iba pasando por el lado se detuvo y para verificar que todo estuviera bien con el vehículo que estaba detenido de repente ahí a la orilla la vía y se encontró con él la imagen es la la terrorífica escena de la mujer manchada en sangre llamaron a los paramédicos la trasladaron un hospital y lograron salvar la vida a los médicos pero resulta ser que esta mujer cuando ya reaccionó pues inmediatamente habló le puso el dedo a su amante dijo que él había hecho eso no dijo el porqué sólo le dijo que le había mentido que le iba a dar un regalo y en realidad ese regalo resultó ser que casi la mata pues está este hombre fueron por él y lo arrestaron lo acusaron de intento de homicidio y de uso de un arma legal de un arma mortal para cometer un crimen y pues este hombre fue a la corte la semana pasada tuvo su audiencia finalmente y cuando fue a corte este hombre el abogado muy pilas muy sagaz no lo declaró culpable de los cargos no admitió que lo que decía la fiscalía era cierto sin embargo dijo que no iba a pelear el caso entonces en pocas palabras hasta cierto punto aceptaba la culpabilidad pero no del todo entonces lo acusaron formalmente lo perdón lo lo formalmente lo como dice lo lo procesaron y fue condenado a 36 meses de prisión o sea que va a pasar sale de en octubre el 2024 en dos años básicamente y 2022 23 24 en tres años y pues este hombre va a tener que pasar los próximos tres años de su vida en la cárcel si lo hubiera matado la cosa sería distinta seguramente nunca hubiera salido a prisión pero si él hubiera ido a corte si se hubiera declarado inocente y lo hayan culpable también se hubiera echado sus 20 25 años o sea muy buena jugada la del abogado pero bueno este es una de esas mensajes llamadas de alerta de atención para todas las personas que que pues le gusta jugar con fuego hay perdón el sol me está dañando no voy a creer que el cobido bueno gracias a dios ya la tuve y además ya me ya me vacuné así que estamos protegidos se puede decir verdad pero bueno mi gente cuídense mucho estoy trabajando otra historia aquí en el condado de winette que otra historia que les voy a dar mañana para que sepan de lo que está pasando nuestra comunidad casos muy interesantes hasta pronto su amigo su reportero mario que dios los bendiga y se me cuidan y compartan este vídeo por favor